El niño que nunca quiere crecer cumple ya 120 años. Peter Pan ha volado en la gran pantalla y sobre los escenarios de todo el mundo. Ahora lo hace en un musical y ha acompañado, como siempre, de Wendy, de los niños perdidos, y, como no, de su archienemigo, el Capitán Garza. Polvo de hada, piratas... En un país, nunca jamás. Peter Pan, sin querer crecer, lleva nuestras vidas 120 años. ¿Acaso esperabais a otro? Hoy Peter es Silvia, una mujer. Sí, pero no la primera en interpretarlo. Yo hice la audición para Wendy. Me dijeron hacer Peter Pan. Para mí fue un shock. Porque yo decía yo, ¿Peter Pan? ¿Qué han visto? O sea, no... Es súper femenina, no tiene nada que ver con esto. Luego, indagando, realmente, tanto en Broadway como en Londres, en todos los... En muchos países donde se ha representado Peter desde hace muchos años, siempre lo ha interpretado una mujer. Silencio, mi capitán. El personaje de Garfio también tiene detrás una larga lista de versiones, en la película de Disney del 53, caricaturizado. En los 90, Dustin Hoffman le dio un toque más serio. Hugh Jackman lo llevó al lado oscuro en 2015. Y en la última, hace apenas un año, Hugh Law se llenó de furia. Los niños están siempre con Peter, con Wendy, pero los mayores se vienen conmigo, con los piratas, con el rock and roll. Yo siempre quisiera interpretar a Garfio, me parece un personaje muy cómico, muy divertido. Peter, Peter, ¿dónde estás? No te encuentro. Capitán Garfio, sí, sí, te estoy esperando aquí en el país de Nunca Jamás. Por muchos caminos que haya pisado la historia original, los sueños de los niños siguen intactos en Nunca Jamás. Poderadas, luchando esta estrella, justo a la derecha. Peter, Peter.